Si tienes problemas para instalar FIFA Mobile desde el App Store, puede deberse a varias razones. Aquí tienes algunos pasos avanzados que puedes probar para resolver el problema. Solución 1. Comprueba la compatibilidad. Asegúrate de que tu dispositivo cumple los requisitos mínimos del sistema para FIFA Mobile. Si tu dispositivo no es compatible, no podrás instalar el juego. Comprueba los requisitos de la aplicación en el listado del App Store. A continuación, abre Ajustes, desplázate hacia abajo, toca App Store y activa Descarga de aplicaciones. En la sección celular, asegúrate de activar Permitir siempre. Solución 2. Comprobar la conexión a Internet. Comprueba la conexión a Internet. Asegúrate de que tienes una conexión a Internet estable y activa. Una conexión lenta o intermitente puede causar problemas de instalación. Solución 3. Desactive la restricción. Abra Ajustes. Pulse Tiempo de pantalla. Desplácese hacia abajo. Pulse Restricciones de contenido y privacidad. Desactive. Solución 4. Compruebe el almacenamiento disponible. Asegúrese de que su dispositivo tiene suficiente almacenamiento o espacio para acomodar la instalación. Si su dispositivo tiene poco almacenamiento, puede tener problemas de instalación. Para liberar espacio, elimine los archivos basura del navegador y las aplicaciones o juegos no deseados. Solución 5. Prueba con otro ID de Apple. Si utilizas varios ID de Apple en tu dispositivo, prueba a cambiar a otro ID de Apple y comprueba si puedes instalar la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!